En el grupo de ingeniería de superficies de Tenglalia seleccionamos y desarrollamos tratamientos superficiales y recubrimientos para distintas aplicaciones, como pueden ser evitamos la corrosión, la oxidación, buscamos un bajo desgaste, una baja fricción, superficies omifóbicas que evitan la formación de hielo, de agua, de polvo, superficies ópticas que bien reflejan totalmente la luz o dejan que se transmita y muchas veces buscamos multifuncionalidad, es decir, varias de estas propiedades al mismo tiempo, por ejemplo, buscamos un componente que no se corroa y que no se desgaste al mismo tiempo. Para ello disponemos en Tenglalia de una gran gama de tratamientos superficiales y recubrimientos que hacen que podamos seleccionar el mejor tratamiento para la aplicación específica. Gracias por ver el video.